El Departamento de Relaciones Humanas de la Alcaldía de Kansas City, Missouri, informa. Hola, soy Lady Kitian Barón. ¿Se ha sentido víctima de discriminación en vivienda, en su trabajo o en algún lugar donde presten algún servicio público? Si es así, denuncie la discriminación existente. Si el acto de discriminación ocurrió en Kansas City, Missouri, llame a nuestro departamento inmediatamente. No alimente el miedo a quejarse. Recuerde que el silencio no es una herramienta útil al momento de acabar con las injusticias. No nos importa su estado migratorio. Nuestro único objetivo es ayudar a todos por igual, sin importar su país de origen, su lenguaje, su color o si tiene documentos o no en el país. La Alcaldía de Kansas City, Missouri, ofrece este servicio completamente gratuito. Y estamos disponibles de lunes a viernes para escuchar su queja e investigarla si existen los requisitos mínimos para ello. Discriminación, repórtela, no la ignore.